A veces, en el segmento de comentarios, vemos que Carlos Alonso, que no es un locutor solamente, sino que es un periodista, se cuida mucho de emitir juicio de valores, porque no quiere entrar en que se pueda pensar que hay intención política o parcialización, cosa que nosotros no podemos evitar, porque justamente es la función de alguien que no es periodista, nosotros no somos periodistas, no somos abogados y disponemos de espacios para hacer comentarios y conversar con personas que podrían edificar al resto de la población. Mire doctor, escúchame, no le quiero dañar el proceso que usted está desarrollando, pero no ser periodista en algunos casos hoy en día es un valor bastante importante para los medios de comunicación. Sí, pero el problema es que hay una parte del periodismo que el comentarista tiene que tener presente, en el código de ustedes, tiene que tener presente la mayoría de las, sobre todo la ética, el lenguaje, hasta el comportamiento, sin embargo, hace un rato nosotros decíamos, en condiciones normales yo no debería estar aquí, yo debía excusarme porque no me siento en condiciones físicas de hacer un análisis del tipo de análisis, pero lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque eso es lo que nosotros hemos hecho, ir al trabajo todos los días, no importa nuestra condición ni nuestro estado anímico, nosotros tenemos televidentes que cogen una taza de café y ven el programa completo, tenemos televidentes que comienzan a verlo en su casa y terminan oyéndolo en el carro, tenemos televidentes que estando cambiándose, arreglándose, suben el volumen del televisor para darle seguimiento. Nosotros tenemos más de una persona que me dice, mi papá te veía, pero hay otros que ya dicen, mi abuelo te veía. Entonces nosotros no vamos a cambiar de hábitos y costumbres. El tema es que, vamos a hacer un comentario que para nosotros es importante, y le voy a decir que el hecho de que yo saco un pañuelo o una servilleta, yo no estoy rompiendo nada. Si tengo gripe y tengo problemas, tengo que toser, estornudar, secarme las secreciones, cualquier cosa. Pero, en el día de hoy, hay una serie de temas que uno no puede postergar. ¿Por qué? Porque es lo que se está hablando en todas partes. Entonces, quería decir que desgraciadamente nosotros confesamos que la publicidad es indispensable en estos medios. ¿Qué limita lo que decimos? La publicidad, nosotros la limitamos. Afortunadamente, estamos viviendo un mundo y un país en que ha logrado niveles de libertad de expresión y difusión del pensamiento que tú puedes sentarte, analizar economía, aplaudir, reconocer o criticar las medidas de un gobierno o de un Banco Central de la República, que tiene un capítulo publicitario, sin que el gobernador disponga que a ese medio no se le dé publicidad. Porque a veces se logra un ejercicio de un trabajo que logra superar eso. Y es cuando hay respuesta. Entonces, nosotros hoy quisiéramos decir cuál es la preocupación que tenemos. La preocupación que tenemos aquí es el 28. ¿Qué va a pasar en República Dominicana desde hoy hasta el 16 de agosto del año 1902.000? 28. Sencillamente, hoy es noviembre 20... ¿27? 27. Y tenemos que decir que hoy ya al presidente Abinader de este periodo no les restan 1.461 días. Les restan 1.357. Lleva 102 días consumidos de estos cuatro años. Fuera de los 1.465 que fue presidente en el periodo anterior. Si fuera un gobierno nuevo, estuviera terminándose lo que es y que la tregua... Exacto. Si tuviéramos los 100 días. Los 100 días de... Hoy tuviéramos los 100 días de Abinader. Sí. Bien, pero nosotros tenemos muchas interrogantes. En un país donde el presidente lo primero que quiso fijar es que se iba. Se iba y se sabía que se iba y que se va. ¿Por qué? Porque la constitución dominicana prevé que un presidente puede ser reelecto en una ocasión. Pero él no. Él insistió que para que nadie invente, ponerle un candado a esos dos periodos. Entonces, nos dicen, y en estos 1.357... ¿Qué nos espera? ¿Y qué pasó? ¿Cómo vamos a evaluar? Y eso es lo que yo quisiera. Tómame 15 minutos. Y decir algo que es necesario que se diga, y es necesario que no se pongan bravitos, y es necesario que no quieran controlar a nadie por publicidad. Porque, como decíamos, es cómodo tú recibir publicidad del Banco Central. Porque tú le puedes decir lo que tú quieras de crítica a esa institución. Igual que los anunciantes. Aquí hay anunciantes que uno los quisiera si no los tiene. De afortunadamente... Ahí estamos moviendo. Qué pena que el sistema eléctrico completo no está en mano de Seaboard. Qué pena que no esté entero en mano de Seaboard. No tuviéramos problemas porque Seaboard, con dos plantas, no ha tenido nunca problemas y dio los pasos que tenían que dar. Qué pena que nosotros no tenemos publicidad de Caribe Tour. Donde el transporte es totalmente opuesto a lo que estamos viendo con los sindicalistas, que son sindicalistas, choferes, propietarios, políticos y senadores. En una sola institución, en un solo caso. Entonces, ellos están obligados a hacer eso para poder tener poder político. No lo critico, pero el otro tiene que afajarse solo a lograr todo lo que esos logran. Sigo, me gustaría tener supermercado nacional. Tú sabes lo que es una institución que ha logrado tener un centro de acopio que tú no lo evito en ninguna parte del mundo. Entonces, esa situación se lleva a la política. Se lleva a la política. Ahorita decíamos, qué pena que tenemos tantos partidos. Señor, 34 partidos políticos. Que todo el mundo sabe que para negociar y que aquí ahora mismo, ahora mismo, son dos partidos los que van a competir. Lo otro es, 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 Baisagra. Están esperando a ver qué pasa. Partido revolucionario. Partido moderno que no tiene candidato y partido de la fuerza del pueblo. Quisiera que lo que dijo Danilo se convierta en realidad. Pero Danilo es el primero. Que con ese discurso, lo que él trata de tener la fuerza que el partido no tiene. Entonces, la pregunta es, ¿y este gobierno va a poder ganar? Todavía no tiene candidato, el presidente no va. ¿Y cómo fue esta gestión? Entonces, yo le voy a leer unos apuntitos que nosotros hicimos. Haciendo valer justamente la genialidad más grande que tuvo Danilo Medina cuando fue candidato del PLD en el año 2012. Y que no quiso ponerse a criticar a Leónel Fernández. ¿Qué usted va a hacer? Continuar lo que está bien. Yo voy a seguir haciendo lo que está bien. Corregir las cosas que nos han salido mal. Y, si puedo, hacer lo que nunca se ha hecho. Luis Sabinader, tú no le puedes pedir peras al olmo. Pero, hay que ser justos. Y no es que nosotros cambiemos de manera de pensar. Todos los gobiernos han cometido los mismos errores. Y, si tú coges lo mismo, después de la muerte de Trujillo, estamos patinando en lo mismo, con lo mismo problema. Apagones. Ese es un problema de este gobierno. Impuestos. Ese es un problema de este gobierno. Este gobierno ha podido dar pleno empleo. Ha resuelto El problema del tránsito. La salud y la educación Tiene acceso a todo el mundo en forma gratuita. Los recursos económicos Son limitados. No tiene Todo lo que quisiera tener. Cierto. Hay que tomar en cuenta, precisamente. Tomar en cuenta De, como decíamos en comentarios anteriores. Del periodo anterior. ¿Cuántos años Se dedicaron a gobernar? ¿Cuántos años Se dedicaron a gestionar crisis? Tomar eso en cuenta. Y ver, sin ánimo de defenderlo De que posiblemente esta sea la oportunidad que tenga De poder hacer algún plan a largo plazo O que por lo menos para su realización Se lleve un gobierno entero. Eso es lo que yo creo. Exacto. Y además Los recursos económicos son limitados Todos los partidos son iguales Han enfrentado luchas de intereses Aquí hay instituciones Que tienen mucho poder Y siempre han tenido mucho poder Nosotros vamos Vamos a hacer Lo de continuar lo que está bien Corregir lo que está mal Y hacer lo que nunca se hizo Vamos a legalizar Todos los ilegales Vamos a terminar La presa monte grande Eso es continuar lo que está bien Vamos a terminar Las dos cárceles Que tienen cuatro años pendientes Continuar lo que está bien Vamos a terminar El metro de los Alcarrizos Vamos a terminar La autopista Duarte Hoy, 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 hoy Aparece El ministro de obras públicas Diciendo Que tiene 25 obras Que va a inaugurar En los próximos días Y 100 Que va a inaugurar En los próximos meses Pero ahí hay Un periódico Que nos dijo Antes del 24 Que tenía 400 horas Para inaugurar Yo no sé cuántas Se inauguraron La vacunación Hay dos vacunaciones Exitosa La de la pandemia Con los problemas Con los problemas Que hubo A tinta Todavía se está hablando De la vacuna Ahora El país está vacunado Totalmente Ayer Se dio un palo La regalía pascual En vez de pagar La segunda semana Se va a pagar La primera semana Es un avance Este gobierno No ha pagado Los favores Electorales Que recibió No le aprobaron La reforma fiscal Ahora van A evitar La evasión Que no existía Ahora es que existe La evasión Van a introducir Una modalidad De que aquí En el país No se puede Candidatear nadie Para un cargo Electivo Ningún gobierno Puede tampoco Nombrar a nadie Que tenga un Historial Delictivo Porque no se No se compadece Con nada Ah no Pero ya cumplió Con la sociedad Bueno que siga Trabajando en el sector Privado Pero al gobierno No le debe servir Alguien con un Historial Un historial Y ser De mucha incidencia ¿Por qué no se habla De austeridad? ¿Cuál es la mala palabra? Es decir Vamos a ser austero Gastar lo indispensable Y solo utilizar El personal necesario Pero resulta Que en nuestro país El principal empleador Es el Estado El principal Comprador Es el Estado El principal Pagador Es el Estado Y la nómina Más grande Que hay en el país Es la del Estado No nos vamos A endeudar Con qué vamos A completar El presupuesto Seguimos Reducir O controlar Las exoneraciones Que los gobiernos Han otorgado Para Incentivar Algunos sectores En determinado momento Los juegos De azar Le quedan Varias Decisiones Por tomar Con los juegos De azar El gobierno Tiene que decidir Primero Si Va a reducir La cantidad De autorizaciones Segundo Va a controlarlo Y a cobrarlo Tercero Lo que yo creo Que tiene que hacer Porque el poder Que tienen Los que lo manejan La única forma De eliminarlo Es Que los juegos De azar No paguen impuestos Que todo el que quiera Poner una rifa Que la ponga Y que no paguen impuestos Porque ni la lotería Ha podido Quico Resolverla Hizo una serie De recomendaciones Se dio De frente Con una Con una Con un valladar No pudo Los diplomáticos En el empleado Público Se pueden ser Inamovibles No porque lo nombró El PLD Y Balaguer Uno puede declarar Inamovible A una gente Que haya nombrado Otro partido Respetar Y proteger A las mujeres A los niños Y a los viejos Hay unos ministerios De las mujeres Y nadie le hace caso Sigo Tránsito Se resolvió Con los semáforos Se resolvió Con las licencias Se resolvió Con los alcoholímetros Se resolvieron Con la señalización Todas las calles Están señalizadas En todas Usted encuentra Cualquier cosa El tránsito Es un primor Se gasta Más tiempo Transitando A y desde El trabajo Que el tiempo Que tú Dedicas A trabajar Hay lugares Que tú Trabajas Seis horas Y tú Te tomas Seis y siete Hora Para ir y venir Y se puede Demostrar Y ya esto Está llegando Al interior De la república Terminar Las obras Que están Pendientes Porque no la terminan Porque las comisiones Se la dan A El que originalmente Hizo Ayer el ministro De turismo Dijo Que le puso Una multa A un contratista Porque Él no da comisiones Y él no cumplió Con el contrato Que quiere decir eso Que si da comisiones Cumplen con el contrato El poder extranjero El poder nacional El poder económico Los vicios Dejarán de tener Incidencia Así como Todos Los organismos De las altas cortes El poder ejecutivo No tendrá nada que ver Ni con la procuraduría general De la república Ni con la suprema corte De justicia Ni con el tribunal Superior electoral Ni con la junta Central electoral Y mucho menos Con el tribunal Constitucional Ni con la cámara De cuentas Hacen su trabajo Sin problema La cámara De cuentas Podrá Sin ningún problema Terminar Las 54 auditorías Que tiene pendiente Para que vayan a la justicia O no Los acusados Yo no sé Si Eso Podría ser una crítica O una ayuda Pero tiene una cosa buena Quedan Casi cuatro años Para poder llevar a cabo eso No se trata De que cuando usted corta una cinta Lo anote como una obra La obra se anota cuando termina Que parece que Hay instituciones que piensen que hay cuando se inicia Yo quería decir eso No se trata